Antes de empezar con el vídeo, tengo una nueva propuesta, proposición, proponido para vosotros Si este vídeo tiene, lo suelto eh, lo suelto de mi boca Más de 22.222 comentarios, vuelvo a hacer un reaccionando a una hora de datos curiosos Para la gente que no lo sepa, X-ExpressTV tiene un montón de vídeos de una hora de datos Yo vi el más viejo, pero como veis hay otro, hay otro Bueno si hay otro, esto que, pero esto que es, tiene juguetes más extraños de la historia Entonces, esta en vuestras manos, 22.000 comentarios Le diré al macaco editor, que se lo estoy diciendo justo ahora, que revise el tema de los comentarios de spam y tal, vale Para que la gente pueda comentar mucho Una vez dicho esto, eh, en 24 horas, en 24 horas Una vez dicho esto, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de cosas que si sabías no me las contes Porque yo no las sé ni las quiero saber, vamos para allá El cartílago de la nariz de algunas personas es tan suave que pueden hacer esto No suave, sino que no hay un hueso Yo sí tengo un hueso ¡Oh my god! ¿Ves? El hueso lo tiene aquí Da grima, eh Primera cosa, ya la sabía, el puto amo Compañía china sacó al mercado retretes transparentes Es de las peores ideas que he visto en mi vida Y no penséis en tirar un pez, que ya os estoy viendo pensando ahí en tirar peces para ver cómo nadan ¡No! No quiero que me vean psicópatas Espero no los pongan en los baños públicos Sería realmente desagradable Hombre, la gente compartiría en Instagram cada destrozo que le ha hecho de ese baño O sea, tal cual ¿Habías escuchado hablar de los gatos marineros? Estos viajaban a bordo de los barcos y su trabajo era el de eliminar a los roedores Lo curioso es que tienen una identificación oficial Bueno, es que este gato puede eliminar a un roedor igual que puede acabar con, yo que sé, tu suegro O con el asesino de tu... con quien sea O sea, este gato literalmente puede hacer lo que quieras Que tienes una plaga de osos pardos en tu casa Tranquilo, llamas a este gato y... Captain of Port Es que mira a este puto gato, es que yo creo que es Lucifer O sea, vaya puto gato Mira cómo firmaban con su patita No, no, este gato, este gato me encuentro por la calle, le doy mi cartera y me voy corriendo, tal cual Así fue como la marca Division cerró su desfile de modas El concepto del desfile era vestirse para el desastre Creo que lo lograron Está guapo El Parque Nacional del Distrito de los Lagos en el Reino Unido cuenta con... Me he perdido ...con un peculiar sistema de emergencias Una ambulancia en jetpack Bueno, un paramédico en jetpack, más bien Tú que los jetpacks, estos funcionan ya, eh Que esto ya funciona bien Que antes era de prueba, pero que esto funciona de puta madre Este aparato le permite llegar a los lugares más recónditos y alejados en cuestión de minutos Es lo más parecido que hay a Iron Man Existen varias teorías del origen de la palabra taco Algunos dicen que proviene del náhuatlatlaco Que significa mitad o en el medio Lo cual tiene mucho sentido Otros dicen que proviene de la palabra cuautacuali Un tipo de tortilla cuyo nombre era difícil de pronunciar para los españoles Seguro, porque los españoles somos unos vagos y españolizamos todo Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Cuautacuali? No, no, cali Cali o taco, tacual Quienes la pronunciaban como tacuali Y con el paso del tiempo se degeneró en taco Sí, 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 somos muy vagos Yo me lo creería Aunque también te digo Que nosotros le pongamos el nombre al taco Vaya sinvergüenzas Este gatito tiene un trabajo Es diseñador de moda Parece que se ha caído de la bicicleta ¿Sabías que si juntas a 23 personas Hay una probabilidad de que nazcan en el mismo mes De un no sé cuánto por ciento Y mi madre fuma Del 50% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día En un grupo de 57 es del 99% Es que somos muy malos con la probabilidad Que lo sepáis Somos muy malos Es decir, tu cabeza dice Wow, personas que cumplen el mismo año Pues de 10.000, una Somos muy malos para la probabilidad, de verdad Yo podría estar ahí tranquilo Pero hay gente que es que le da un hit Se encuentra en un edificio de apartamentos en Houston, Texas ¿Alguna vez has visto esos vasos que se llenan desde abajo? Vale, por favor, explícame la ciencia Así es como funcionan Cuando ingresan a la máquina El dispensador levanta Ah, vale, que no son de plástico Vale, vale Que no son de plástico Un delgado imán Que permite que el líquido entre Mira cómo se sella al dejar el dispensador Vale, vale Pero, ¿y los de plástico tienen un imán? ¿Habías visto alguna vez a este animal? Es un Gaur Un bovino salvaje de la India Bueno, este chaval Este bovino ha hecho un buen pulque Este bovino llevará Bueno, aparte de llevar una farmacia encima Llevará tiempo entrenando La madre que me parió Se le nota hasta el páncreas Qué locura Esta compañía vende moldes con texturas Para darle un acabado elegante a tus hielos Y eso es plata Porque la plata hace eso en el hielo O el oro Plata, plata Los monos tití entrelazan su cola con su pareja Y los miembros de su familia cercana Aquí se han hecho un muy buen trío La verdad Bueno, y aquí también Parte del pueblo de Setenil de las Bodegas en España Se encuentra Setenil de las Bodegas En una cueva, es verdad De una enorme formación rocosa Cómo me saturaría, tío, estar aquí En mi cuarto Jugando a counter Haciendo lo que sea Rascándome Y tener tanta gente aquí Porque hay cueva en el techo Cómo tiene que saturar, eh Esto es lo peor que le podría pasar A una persona con ornitofobia Esto lo vi cuando tenía TikTok En su época Porque ya lo desinstalé Llevo un mes Intoxicado No, desintoxicado Y la verdad es que ya, pues Soy una persona nueva Encontraron una enorme bandada de aves en alta mar Es una locura Este reloj fue pintado con Bantablack La pintura más oscura del mundo Sí Sí, sí Esta es la arena Ya, hice un vídeo con la Bantablack O sea De algunas de las playas del mar muerto Es sal que al rozarse se queda así Son chochitos de sal Chochitos de sal Mmm, cómo me apetece un poquito de sal a mí ahora Es broma Diseñó este sencillo invento Con un bote de soda Y cápsulas de mentos Su propósito es despertarlo En caso de que se quede dormido No quiero ser hater, eh Pero esto está teniendo un poquito de relleno Ido La banda de Rockfish Usa globos con forma de animales marinos Controlados por control remoto Durante sus conciertos Tío, yo compré un delfín O un tiburón Nunca llegué a usarlo Soy un capullo Soy un capullo, tío Mola, eh Así es como el ejército canadiense Despierta a los soldados Tú, tú, tú Que tiembla al suelo, eh Que no es ninguna broma Que se durmieron en su Que mira cómo tiembla, eh Que el puto suelo tiembla, tío ¿Sabías que existe el monociclo extremo? ¿Acaso quieren morir? Así es como puedes levantar a alguien más pesado que tú ¡Hola! Bueno, puedes levantar o arrancarle la rodilla o partirle algo Porque vamos, me haces a mí eso y te llevas mi pierna Sí, sí, porque si no lo hacen en Japón En España la gente vacilaría, insultaría, maltrataría al gato Entonces mejor que lo hagan en Japón que respetan más ¿Cómo habla y resuelve las dudas de los clientes? Yo ya lo hubiese insultado Y mira que sé que hay una persona aquí atrás, eh Ya lo hubiese faltado al respeto Duran 11 Buah, chaval, lo quedaría, eh Lo quedaría, chaval 30 años de perro Qué locura, tío ¡Siguiente! Y se le ve bastante bien Así se... Ah, es que no he visto The Last of Us... Se nota Dios, emboba, eh Cómo está grabado Seguro que si hubiese visto The Last of Us... ¡No puedo! Si hubiese visto The Last of Us 100% estaría ahora superfanguileando, seguro Es inofensivo para los humanos De hecho podemos comerlo sin ningún peligro En línea hay toda clase de suplementos que lo contienen La próxima vez que uses cinta adhesiva Córtala de esta forma Este tío es mi puto padre Y yo soy un pedazo de corto mental Porque nunca ha caído Aunque también te digo Eso es cinta No, no, pero esto es como de papel, hombre Esto da igual, meh En Corea del Sur Los árboles tienen un mejor sistema de salud Que las personas en mi país Mira cómo le administró solución salina a este árbol En preparación para el invierno Por torpe que se vea Esta es una auténtica bandera pirata No todos tenían... Da mucho miedo, eh Yo creo que esta bandera pirata Y pienso que hay niños de 6 años en el barco Que quieren, o sea Así es como funciona el mecanismo elevador De las ventanas de los autos Tío, había mucha gente que cuando esto se hizo viral Flipaba en plan de No, no me lo creo Pero qué pensabas, señor Qué pensabas Que la ventana se la fumaba Pues no Pero un montón de gente, eh De verdad Desde finales de abril Hasta principios de mayo Florecen más de 5 millones de nemofilias azules En el parque costero de Hitachi en Japón Es todo un espectáculo de la naturaleza Tú son muy guapas, eh Así que compraría unas cuantas y las plantaría Pero es que... Y que lanzó una campaña en una revista sueca Donde te podías dar cuenta si estabas embarazada Sin tener que gastar en una prueba Simplemente debías colocar unas gotas de orina En una de sus páginas Y esta te mostraba un descuento Para la cuna Si estabas embarazada Mis ídolos Yo hubiese hecho el test A ver si me lo daban el descuento Así es como graban muchas de las escenas de autos En las películas de acción Lo más curioso de todo Es cómo operan la máquina Con una pequeña réplica en miniatura Qué locura, chaval Es una locura, eh Claro, y por eso se ven los árboles y todo Esta es una foto de la superficie lunar Pues yo aquí ve a un perro ¿Encuentras alguna forma en particular? Un oso Aquí está su nariz Ah, vale, un oso Vale, vale Oca y ojos Y aquí hay un búho ¿Puedes creer que ni...? Disney Splash Mountain Water... Este tío ha guardado agua del Disney y está enfermo Venden el agua de la montaña rusa Splash Mountain... Ah, que lo venden en Ebay ... que cerró sus puertas hace unos días Cuesta 5.000 dólares Es que los niños de hoy en día van fuertes, chavales Los chavales de hoy en día van fuertes Son todos ya propios jefes y con 13 años Que van muy fuertes, que no es broma, eh Que van fuertes, que tú te ríes de esto Pero que como un solo chaval venda una de estas Ya gana más que nosotros en, vamos En nuestros primeros 20 años de vida ¿Sabías que durante la temporada de lluvias en Alemania instalan vallas a los lados del camino Para que los autos no atropellen a las ranas? Una persona les ayuda a cruzar al final del día Yo la rana me la escumo Parece que este auto fue cortado con una katana Pero no, es una mesa de DJ Gigante Ah, pues no Esta es la forma en la que muchas marcas muestran el funcionamiento Y los espacios ocultos de sus vehículos Que mal, eh Uf, todos los coches eléctricos ya Que poquito nos queda, chicos Mira, mira, ahí la batería Para recaudar dinero para los animales El zoológico de Toronto ofrece a las personas Bautizar a una de sus cucarachas Con el nombre de su expareja Le envían un mensaje a su teléfono Notificando que comparte el nombre Con una pequeña y sucia cucaracha Eh, para recaudar dinero para los animales Que tienen ahí, todos reventados Los hijos de puta Que ganan pasta con algo que no son Es que porque son dueños de otras vidas Me toca la polla Pero bueno, encima lo que hacen es faltar al respeto a gente Que a lo mejor quiere estar tranquila en su casa Pues Torontozu, eres un normal En Japón el helado dura más tiempo sin derretirse Esto es porque le añaden un ingrediente secreto extraído de las... Vale, pero podemos hablar de que le han metido un palo por el culo a este oso Es que estamos hablando aquí del tiempo y lo que quieras Pero le han metido un palo por el culo El polifenol Preocupante Este hace que el helado se conserve congelado por mucho más tiempo ¡Oh! Le ha llegado hasta el hígado ¡Oh, no, no! Hasta la garganta Pero vaya helado Pero es que... ¿Para qué quieres un helado que dura mucho? Si es que esto... Es que tiene una pinta de mierda Pero bueno, podemos hablar de cómo se le ha quedado Ay, de verdad que los rusos son una locura Pronto podrás saborear la comida desde la pantalla de tu teléfono Un inventor japonés ha creado láminas que recubren la pantalla de los dispositivos Basta con lamerlas Top... Top fumadas Más gordas que he visto en mi vida Videojuegos para perritos gamers El Jansi es un juego tradicional asiático En el que los jugadores intentan mantener un volante con plumas en el aire con los pies Joder, son buenos, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Tutus, son buenos La piel de los calamares reacciona al tacto Esta es la nueva tecnología de iluminación y proyección de Audi Las luces direccionales y las luces de precaución cuando un pasajero va a bajar del auto Se proyectan sobre el pavimento Incluso puedes jugar videojuegos con la luz de los faros Yo, a ver, pero que he estado... Que, o sea... No sé, he estado durmiendo en... ¿Qué ha pasado? O he estado en coma mucho tiempo Vivo en una pompa ¿Qué pasa? Porque de un día para otro de repente el mundo evoluciona un montón y yo me he quedado atrás En Japón viven en el 2030 Mira lo fácil que es poner mantequilla y miel a tus panqueques Bueno, pues es útil La verdad es que es bastante útil Este mapa muestra el trabajo soñado de los habitantes de cada país México, youtuber Honduras Influencer 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 Panamá Emprendedor Olé, panamá Salvador Youtuber Perú Youtuber Soy el sueño americano En México y la... Bueno, es de América del Sur, pero da igual, sigue siendo América Gente quiere ser youtuber o influencer Uruguay... Tío, todos... Todos los hispanos quieren ser youtuber o influencer En Norteamérica, piloto aviador Te dejamos el link de la imagen para que la veas a detalle ¡Voy a verlo instantáneo! Bueno, aquí quieren ser todos pilotos ¿Sabes por qué? Porque ha salido la película esta de Top Gun Y ahora pues la gente lo ha dado por ser piloto Pero vamos Mmm... No lo queráis EIT, Antonio, Wighter, Influencer Todos influencers España me ha puesto lo que queráis aquí, influencer ¡Influencer! Es que claro Si se nota Alemania me ha puesto lo que queráis aquí ¿Profesor en Alemania? No me lo esperaba Eh... Piloto, piloto Escritor Ala, tío Nos han llamado vagos en la cara, tío No me lo puedo creer Que nos han llamado vagos en la puta cara, tío Indonesia youtuber Oye, tío Es que yo qué sé Yo veo que youtuber es win-win Al lado de, yo qué sé Cualquier cosa traductor ¿Para qué? Si puedo ser youtuber Claro, si es que es el sueño americano Y no lo digo yo Lo dice esta imagen Pues ahora, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis la propuesta de los comentarios Lo que queráis Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!